El y también de su mamá llamada Don Jesús Rodríguez. Hernández Rodríguez, le pregunté a mi esposa de Roberto, y con mucho respeto, me dijo que el profesor no me acuerdo, ¿deja que venga Elia para que ella vea? Yo sí me acuerdo de Jesús, pero de suegro de San Francisco, pero era lo que ella me dijo, y se me olvidó, y se me olvidó, y se me olvidó. Bueno, Roberto se casó por una gran dama, la señora Isabel, de Apóstol, que tuvieron los cuatro hijos, y aquí están presentes el abogido, la amiga Alfonso y Roberto, que son cuatro hijos. Bueno, vamos a ver los datos más sobresalientes de Roberto Pilar Rodríguez. Roberto fue un gran maestro, maestro por profesión, maestro completo, de peso completo de 1898. Roberto se preparó para ser maestro, y maestro, y Roberto Hernández se impulsó todas, todas las categorías del escalaforma. Desde maestro Hernández, maestro Hernández, director de escuela, inspector escolar, jefe del departamento médico, que era el presidente, que antiguamente se llamaba Dirección General de Educación. También fue él un funcionario que crea la Secretaría de Educación Pública aquí en Sinaloa cuando se descentralizan los servicios educativos. Fue el primer subdirector encargado de la silla de descentralización educativa. Pero también Roberto Hernández tuvo la oportunidad de viajar, de prepararse en el local, viajó a lo mayor, estuvo en Europa, y se preparó muchísimo en la universidad por forma de ser maestro. Mateo y anunció suaisia. Noah Drinkó fue un bastión muy importante en la descripción de la cultura. La universidad se ha distinguido precisamente por ser una cuestión, en la descripción de la cultura. Siempre la cualquier easiería se empieza a pensar en술en Siempre limitado en la Patrocena. Wayne았� De Jacobado Hernández el maguro poco関 cages aunque ilustrante se metía en el público y las principales de la información como usted se hizo en Sadly Guard judicial Cycologist o el núcleo, Gracias. 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 Inició sus actividades con los entremeses sermantinos. Manseo, el caza con el cartón. El oso y petición de mano. Luego siguieron otras obras como El zoológico de cristal. El de Pena en Sevilla, prohibido, suicidarse en primavera de Alejandro César. El niño y la niebla de Rodolfo César. Debiera haber avispas y miércoles de ceniza de Luís Quero Azul. La mera luz de los tres. La migura y las voces simples de Héctor Mendoza. Fue una época del padre Rodolfo César. Cosa que se rica lamentablemente a la universidad, a la ciudad. Salvo la presencia de Tito Ariadna, con ese grupo muy importante de las ruas. Yo creo que no hay personas de las ruas. Bueno. Vamos a ver a Roberto Hernández al escritor. Roberto Hernández tuvo el gran privilegio de compartir ideales, principios, y una formación ideológica, para mí, el más gran prosista que ha dado el senador. En el libro de Guacho Férez. Roberto Hernández, Antonio Natallama, de Guacho Férez, para mí es la filosofía más importante de la generación de los años. ¿Por qué? Porque el gran capitán de esa generación fue Tito Ariadna. Y le seguía Natallama y le seguía Román. Los grandes pensadores que supieron объicionar una gran generación, que después se refugian, y la integran. Después de haber creado resumen con el Dr. Guacho Férez, que tuvieron una vida pereditoria de tres mundos. tuvieron la visión de unirse al trabajo de Carlos Manuel Aguirre otra de las entes que yo quiero muchísimo seguramente Carlos Aguirre fue el dinero que me enseñó a leer de una gran identidad porque él siempre dijo que era del baño de la vida sus papás son de los políticos y de los políticos pero Carlos Manuel Aguirre creo pues tuvo esa gran misión de crear una revista de ella es para mí una gran aventura de esa gran y yo pienso que nos quedan unos tres cuando el mano un poco que está en pareja está totalmente cierra y está en otra etapa de Arroz Cuyol que se ha dado en todo yo no me acuerdo conocer franciscos y cuantores de otras gentes que formaron parte y que vivan de la generación de la generación de la generación de la generación así también Sinaragua y Sinaragua y este el maestro Miguel Camayos como se lo contó y el día 17 de mayo no recuerdo el año volvió en un accidente con el propio guerra se cayó de la casa donde estaban tomando así que la sabían hacer y le Sinaragua en el poder se abrió piso en una montaña en un eco a los dos días por decir en el mundo ¿y qué significa Aguiluz? Roberto Hernández decía Aguila y Luz Aguila y Luz en el que vio este libro interesantísimo la crónica corta de la manera de Roberto Hernández de lo que era el poeta Guerra de Luz y el comentario sobre el último poema que en una servilleta le exprimió Guerra de Luz sobre ese momento en la montaña que estaba pero el empresario dejó una huella en televisión muchos artículos se publicaron el empresario de Roberto Hernández y nosotros teníamos la costumbre en cuanto salía el número el número de mensajes ¿saben a dónde nos íbamos a verlo y a verlo? a un restaurante que se llamaba Los Cocos entre al estadio y al estadio y ahí nos perdían esa cerveza ahí nos íbamos a pisarla a verlo y obviamente pues era una una cosería pero romántica y aparte nos servía pues para corregir errores a veces que sabían las cosas bien pero ahí vamos Roberto Hernández dejó una huella en el leve también en el pejuán susurrante el pejuán susurrante era el sitio de todos los políticos de esa época de día de estar era el centro de reflexión política más importante de ese mejor en esa época de Roberto Hernández de Roberto Hernández Álvarez de Enrique Sánchez Alonso de Natalia Landeros figuras pero muy pero muy muy grandes ahí tuvimos el honor de recibir a gobernadores ahí estuvo Francisco la más productora en el foco estuvo y la más destacada por Juan Relótico fue la llegada de Renato Beno Alvarado cuando protestó para gobernadores de Senadoa allá en el parque de Ernesto Millán que lo hicieron haciendo y ahí estaba un escenario una jaula de unas reinas con unos tantos porque fue lo que se le dijo a Renato Beno Alvarado de que entregó gallinas a la mamá y Roberto Hernández o este Don Chema Figueroa sacó un chorizón ahí en ese evento y le dijo a Renato muchas cosas y ahí vimos las frutas de Don Chema Figueroa era otro tremendo también de Renato que se estaba conmigo pero quien era el que tenía el valor la glacia de hacer esas cosas Roberto Hernández y Chama Figueroa y ahí Chama y Roberto Hernández ahí imprimió un eslogan que se recuerda con mucho cariño en todas las reuniones decía Roberto Hernández cuando ya teníamos grabos de pibes de la vida fuego 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 ahora sí vamos a empezar a tomar en serio esa frase de Roberto Hernández Roberto Hernández fue un personaje muy querido en el globo un personaje que se cantó el sentimiento de varios gobernadores por ejemplo de Don Alfonso Corte casi casi se morían juntos Don Alfonso un año se murió antes Don Alfonso el 14 de abril de 1990 y Roberto Hernández muere el 13 de abril de 2019 prácticamente a un año de distancia se muere Roberto después de Don Alfonso y ya que llegó Gilberto López a la Miss quiero recordar una llamada telefónica que nos hizo Gilberto a mí seguramente el sábado a las 11 de la mañana del 13 de abril de 1991 yo andaba cumpliendo una gira política en un sitio de Aume y siempre que iba para el norte o siempre que iba para el norte los estudios llegaban por el invierno el asesorio de un político y Roberto Hernández hizo inmensamente un político porque ahí tuvo un hermano mayor que fue un hermano de de toda la vida ahí hicieron muchísimas cosas ahí quedaron el seminario de cultura de Sinaloa ahí estuvieron a Cofrelles en fin con Enrique Peña Riquelas fue él Enrique Peña Francisco Pileiva y Roberto fueron los personas que siempre han quedado con él entonces ahí de acuerdo dejando un poquito cuando Silberto me habló y me dice David estaba Roberto Hernández y sabes que pasó me dice Roberto Hernández quería hablar contigo a mí me puso muchísimo muchísimo y qué casualidad de destino allí en el mismo cuarto estaba mi suegro enfermo y cuando iba a visitarlo mi familia porque yo andaba siempre preocupado estaba cuidando a mi suegro Porteno que se me dijo a mi hijo y me dijo Porteno necesito hablar ¿dónde anda? ¿dónde anda? yo no fui no pude ver a mi a Roberto pero sí supe para que me quería a Roberto Hernández quería pedirme que hiciera el compromiso de juntar los carabineros de San Diablo que Roberto Hernández no tuvo el privilegio de ver este libro porque se murió antes de ver ese yo sí sé que Roberto Hernández hizo un viaje especial a ver a Carlos Manuel se descargó de Sinagoga por problemas políticos que vivió en la época de la rienda de Calderón y desgraciadamente enter y en la época de la época de San Diablo en la época de la época de la época seüe que